Bueno, pues ahora vamos a seguir con las explicaciones sobre cómo se aplican unas nuevas reglas de transformación en la lógica proposicional. En este caso se trata del silogismo disyuntivo, que se abrevia S.D., el silogismo hipotético, S.H., y las leyes de De Morgan, que se abrevían LDDM o simplemente LDM, que son unas reglas que se denominan derivadas y que hacen mucho más fácil la realización de algunos de los ejercicios, ya que las reglas básicas, aunque sean básicas, también a veces son más complejas de aplicar, mientras que las derivadas abrevían y acortan el camino. En el caso del silogismo disyuntivo, que es la primera regla que hoy nos ocupa, nos damos cuenta de que, como dice su propia palabra, lo constituye fundamentalmente una disyunción. Es o P o Q. Cuando queríamos eliminar la disyunción por reglas básicas, nos dábamos cuenta que primero había que suponer P, luego había que suponer Q y luego sacar la conclusión adecuada. Sin embargo, con esta regla derivada, que es el silogismo disyuntivo, nos damos cuenta de que cuando tenemos una disyunción P o Q, pero sabemos otra premisa que es NO P, en este caso nos damos cuenta de que podemos sacar directamente la conclusión Q. ¿Cómo es esto posible? Porque si nos dicen que tenemos P o Q, significa que al menos una de las dos debe ser correcta. Pero la siguiente premisa, tenemos dos premisas, la siguiente premisa nos dice que NO tenemos P, esto es, P no es cierto, por tanto, ¿qué nos queda? Q y esa es la conclusión que podemos sacar directamente. Por tanto, repetimos, si tenemos o P o Q y nos dicen, no tienes P o P o Q, pero P no. Podemos hacer imaginariamente, hacemos así. ¿Y qué nos queda? Simplemente la Q y por tanto, podemos sacar como conclusión Q por silogismo disyuntivo. Aquí los alumnos suelen tener dificultades, fundamentalmente por el tema de la negación. Imaginémonos una propuesta general, por ejemplo, O A o no B. Son dos, esto es una disyunción también. Y supongamos que tenemos B. Aquí es donde algunos alumnos empiezan a tener dificultades. Me tienen que disculpar la grafía, porque la tablet esta no me permite hacer unas líneas demasiado rectas, como pueden comprobar. Entonces, tenemos o A o no B. Y sabemos que sí tenemos B. Por tanto, cuando nos damos cuenta de que la premisa que hay aquí, la segunda premisa, te dice algo contrario a la disyunción, si sí tenemos B, entonces esta no sería correcta, no sería verdad, no B, ya que sí tenemos B. Conclusión A. Otro caso, o no A o no B. ¿Qué haría falta que nos dijera la segunda premisa si queremos decir que tenemos no B? ¿Qué debía decirnos aquí para estar seguro de que esto es correcto? Pues lo que debía decirnos aquí es justo lo contrario de no A. ¿Qué es lo contrario de no A? No, no A. Por tanto, no A, no. Y nos quedaría simplemente la B. No, no A es exactamente lo mismo que si quisiésemos decir A. Por tanto, cuando sabemos que uno de los dos elementos de la disyunción no es correcto, porque esta premisa nos dice que tenemos B, por tanto, no tenemos no B, entonces nos quedamos con el otro elemento de la disyunción que estamos absolutamente seguros que es verdadero y correcto. Teniendo esto en cuenta, podemos hacer un ejercicio donde podamos poner en práctica lo que hemos dicho, si les hemos dicho un tío, un ejercicio muy fácil. ¿Vale? Uy, perdón, perdón, que esto se me ha quedado aquí pillado. Bien. Supongamos que tenemos las siguientes premisas. En este caso, nos damos cuenta de que tenemos la B y la no R unidos por una conjunción, eliminaremos la B. Conjunción tenemos P, tenemos no R, esta regla que hemos utilizado se llama eliminación de la conjunción en el 1. Hemos eliminado esta conjunción con la regla que se denominaba, eliminación de la conjunción. Y ahora simplemente nos fijamos en la premisa número 2 y en el punto 4 de nuestra deducción. Y nos damos cuenta que nos dicen que o no tenemos P o tenemos T. Y sabemos que P sí lo tenemos. Es como si dijéramos, o no me insultas o me enfado. Pero sí me insultas. Por tanto, no es verdad que no me insultas. ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar? Pues que tenemos T. ¿Por qué? Por el silogismo disyuntivo aplicado en los puntos 2 y 4. De la misma manera, si ahora nos fijamos en estos dos elementos, en la premisa 3 que te dice o tienes R o tienes S. Y aquí te dice que no tienes R. Por tanto, ¿qué nos queda? S. También por silogismo disyuntivo entre el 3 y el 5. Y ya como tenemos T y S, simplemente tendríamos que unirlos con la conjunción, introduciendo el conjuntor T y S por introducción de la conjunción 6 y 7. Y este sería uno de los más fáciles ejemplos de cómo se aplica el silogismo disyuntivo. Pero, sin embargo, también nos encontramos con el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es cuando tenemos dos condicionales que están, digamos, interrelacionados. Si tengo P, entonces tengo Q. Y ahora, por decir así, nos venimos aquí. Y si tengo Q, entonces tengo R. Por tanto, es como si hiciéramos así. Si tengo P, tengo Q. Si tengo Q, tengo R. Conclusión. Como si hiciésemos así una pequeña flecha. Si tengo P, tengo R. ¿Vale? Esto es muy fácil. Si me toca la lotería, entonces me compro un yate. Y si me compro un yate, entonces le doy la vuelta al mundo. Conclusión. Si me toca la lotería, entonces le doy la vuelta al mundo. Y se puede aplicar perfectamente en ejercicios como este ejemplo que vamos a poner. Por ejemplo, supongamos que tuviésemos P y Q. Y que si tuviésemos P, entonces tendríamos R. 3. Si tuviésemos R, entonces tendríamos S. Y 4. Si tuviésemos S, entonces tendríamos V. ¿Vale? Y nos demuestran que demostremos... Nos piden, perdón, que demostremos V. Hay una forma que es la forma clásica de hacerlo por reglas básicas. Que sería, simplemente, como sé que tengo P y Q, elimino la conjunción del 1. Ya sabemos que tenemos P y que tenemos Q. Y ahora empezar a hacer modus ponens. Si tenemos P, entonces tenemos R. Como sabemos que tenemos P, pues entonces tendríamos R por modus ponens entre el 2 y el 5. Y así seguiríamos haciendo el ejercicio hasta que en el punto 8, el punto X, el punto que fuese, llegásemos a V haciendo modus ponens. Si tenemos R, entonces tenemos S. Como hemos llegado a R, tendríamos S, etc. Pero hay una forma que es distinta, que sería aplicar el silogismo hipotético. Si tenemos P, entonces tenemos R. Y si tenemos R, entonces tenemos S. Conclusión. Si tenemos P, entonces tenemos S. Silogismo hipotético entre el 2 y el 3. Alguien podría estar tentado a hacer un silogismo hipotético con las tres condicionales. Si tengo P, tengo R. Si tengo R, tengo S. Si tengo S, tengo V. Por tanto, si tengo P, tengo V. Sí, eso es correcto. O sea, eso es verdad. Pero en lógica no se puede aplicar una regla saltándose algunos pasos. Y esta regla te dice que solamente puedes hacerlo con dos premisas. Por tanto, habría que hacerlo primero como lo estábamos haciendo, utilizando la premisa 2 y 3, haciendo un silogismo hipotético. Y ahora, si queremos, podemos hacer otro silogismo hipotético con el paso 5 y el paso 4. Si tengo P, entonces tengo S. Y aquí me dice que si tengo S, entonces tengo V. Conclusión. Si tengo P, entonces tengo V. Silogismo hipotético entre el 4 y el 5. ¿Vale? Y ahora sí, hacemos el modus ponens. Bueno, tendríamos que haber eliminado antes la conjunción. Pero bueno, eliminemos la conjunción. En el 7 tenemos P. Y en el 8 tenemos Q por eliminación de la conjunción en el 1. Y en el 9 tendríamos V por el modus ponens entre el 6 y el 7. Esta es una forma, esto es una de las aplicaciones que tiene el silogismo hipotético. Sin embargo, podríamos tener también una segunda aplicación. Que sería, voy a poner aquí una ejercicio muy sencilla, pero para que se vea que no es simple, siempre es intercambiable por el modus ponens. Por ejemplo, si tuviésemos P, entonces Q. Y tuviésemos Q, entonces R. Y en tercer lugar, tuviésemos Q. Si P, entonces R, entonces T. Y nos piden que demostremos T. En este caso no es intercambiable por el modus ponens, porque piden T y la T está aquí. Pero para tener T tendríamos que tener P, entonces R. Y no tenemos P, entonces R. Esto era una R. Sin embargo, sí sabemos que si tenemos P, tenemos Q. Y si tenemos Q, tenemos R. Por tanto, por silogismo hipotético, si tenemos P, entonces tenemos R. Porque lo que hacemos es esto con el silogismo hipotético. Silogismo hipotético 1, 2. Y como ya tenemos P, entonces R, ya podemos obtener por modus ponens, sencillo y básico, la T. Modus ponens 3 y 4. Y este sí que es uno de los casos en donde el silogismo hipotético sí es aplicable directamente y no es intercambiable por un modus ponens cualquiera. Pues bien, ahora vamos a explicar el, las, que son 8 realmente, leyes de Demorgan. Las leyes de Demorgan en el fondo son todas iguales. Es, ¿qué hacer cuando nos encontramos con una negación delante de un paréntesis? Un no delante de un paréntesis. Los alumnos de ciencia siempre piensan que es algo así, como parecido a un menos delante de un paréntesis en matemáticas. Y sin embargo, no es exactamente así. Porque no tengo hambre no es lo mismo que decir tengo menos hambre. O que algo no es feo no significa que es menos feo. Bueno, el no no es un menos, aunque se parece. Sin embargo, ¿cómo se hace cuando tenemos un no delante de un paréntesis? Siempre es exactamente igual la operación que hay que hacer. El no se pone delante del primer elemento. El no se pone delante del segundo elemento. Y el símbolo se le da la vuelta. Así que no paréntesis P y Q es lo mismo que no P, el no delante de la P. No Q, el no delante de la Q. Pero en vez de una I se convierte en una disyunción. No P o no Q. Porque no P y Q no significa que no tengo P y que no tengo Q. O que no tengo ni P ni Q. No significa eso. Significa que P y Q, las dos cosas juntas, no. Un ejemplo fácil sería, ¿no es verdad? No, no es verdad que yo tengo coche y moto. No, coche y moto, no. Eso significa que o no tengo coche o no tengo moto. Seguro que una de las dos no las tengo porque las dos juntas, no. Eso es lo que significa un no delante de un paréntesis. Vamos a eliminar lo que hemos pintado para que quede claro. Entonces, no P y Q significa no P o no Q. De la misma manera, no P o Q significa no P, el no delante de la P, no Q, el no delante de la Q, pero la disyunción se convierte en conjunción. No P y no Q. Hasta aquí, realmente, estas reglas son relativamente fáciles. Sin embargo, cuando nos vamos a esta cuarta regla... Ah, por cierto, estas dos líneas significan que cuando nos encontremos con esta expresión, podemos convertirla en esta. Pero cuando nos encontremos con esta, podemos convertirla en esta. Estas dos líneas significan que tanto se puede aplicar lo de arriba hacia abajo como lo de abajo hacia arriba. Es como si fuera una fórmula doble. Si me encuentro con no paréntesis P y Q, puedo obtener no P o no Q. Pero si me encuentro con no P o no Q, puedo convertirla en no paréntesis P y Q. Y igualmente ocurre en este caso. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con P y Q en un ejercicio, una premisa? Evidentemente, se puede eliminar la conjunción, como se podría hacer con una regla básica normal. Sin embargo, también podemos aplicar la ley de De Morgan. La cuestión sería, ¿en qué hace falta usando no y paréntesis? Poner para qué, aplicando de Morgan nos dé P y Q. Pues es no, no P o no Q. O sea, si aquí pusiéramos el no y aquí pusiéramos el no, y le damos la vuelta a la disyunción, entonces nos queda no, no P, que es P, y no, no Q, que es Q. Así que P y Q es exactamente igual que no, paréntesis, no P o no Q. Igualmente pasaría con P o Q. ¿Qué es P o Q? No, paréntesis, no P y no Q. De forma que al aplicar de Morgan aquí, no, no P, no, no Q, y el símbolo al revés. De forma que cuando encontremos una conjunción, podríamos convertirla en esto. Cuando nos encontremos en esto, podemos convertirla en conjunción. Y exactamente lo mismo ocurre con todas estas fórmulas que tienen dos líneas. En definitiva, de Morgan lo que hizo fue aplicar o legarnos una fórmula para que podamos saber qué hacer cuando nos encontremos con un ejercicio en el que haya una negación delante de un paréntesis. Ya voy a poner un par de ejemplos que sirvan para repasar esta misma teoría. Esta misma teoría. Por ejemplo, supongamos que nos encontramos con P. Vamos a poner primero una cosita fácil. No, paréntesis, P o no Q. Y no, perdón. Vamos a poner la O también, lo más fácil posible. Porque si ponemos la I, ya la dificultad. Vamos a poner algo muy sencillo. P no, P no Q. I es 2. Si tuviésemos no P, entonces tendríamos R, 3. Y si tuviésemos Q, entonces tendríamos Z. Y tenemos que demostrar simplemente R y Z. ¿Vale? Entonces, aquí, en la 1, vemos que hay un no, esto es un no, delante de un paréntesis. Vamos a aplicar aquí la ley de De Morgan. ¿Cómo se aplicaría aquí la ley de De Morgan? El no delante de la P, el no delante de la Q, y a esto le damos la vuelta. Vamos a hacerlo. No delante de la P, perdón, no P. Le damos la vuelta al símbolo. Y no delante de la Q, de la no Q es no no Q. Esto se denomina ley de De Morgan o L de M en el 1. Hemos hecho esa ley de De Morgan. Ahora, eliminamos la conjunción. No P, no no Q. Eliminación de la conjunción en el 4. Vamos a quitarle esta doble negación, si queremos, a la 6. En el 7 tenemos Q por eliminación de la doble negación en el 6. Y en el 8, pues tendríamos, como dice el 2, si tengo no P, entonces tengo R. Y sé que tengo no P, pues entonces tengo R. Modus ponens entre el 2 y el 5. En el 9, aquí dice que si tuviese Q, tendría Z. Como tengo Q en el 7, pues tengo Z. Modus ponens 3 y 7. Y por último, vamos a hacerlo aquí, en el 10, tendría R y Z por introducción de la conjunción 8 y 9. Sería relativamente fácil hacerlo. Un ejemplo un poco más complejo podría ser, vamos a hacer una ejercicio un poquito más difícil, que es el que resulte un poquito más complejo. A ver si puedo inventar algo relativamente difícil. R o no S, vamos a hacerlo así, 2. Si tuviese no paréntesis, R y no T, entonces tendría Z. 3. Si tuviese no paréntesis, no S y V, entonces tendría X y 4. Si tuviese no paréntesis, no Z o no X, entonces tendría W. Y hay que demostrar no paréntesis, W, no W y T. Este ya se parece más complejo, espero no haberme equivocado al poner las premisas. Pero lo primero que se nos viene a la cabeza es aplicar aquí una ley de De Morgan poniendo el no delante de la R, el no delante de la no S y dándole la vuelta al símbolo. Así que tendríamos no R y no no S por la ley de De Morgan en el 1. No R y no no S sería no R, no no S, eliminación de la conjunción en el 5, y en el 8 vamos a poner S por eliminación de la doble negación en el 7, y ya con esto tenemos lo básico hecho. Y ahora veremos, ¿qué me haría falta para tener Z? Tendría que tener no R y no T, pero esto si lo hiciésemos mentalmente aparte, vamos a coger, vamos a hacer así, a ver si así se ve claro. Si mentalmente hacemos esto, no R y no T, ¿a qué sería igual? Sería igual a no R o T. No R, le damos la vuelta al símbolo, no no T, que es T, no R o T. Pero aquí tenemos no R. Entonces podemos convertir el no R en no R o T con la introducción de la disyunción. Vamos a hacerlo en el 9, perdón, vaya momento, no R o T. ¿Qué hemos hecho? Introducir la disyunción en el 6. Y no R o T ya sabemos, porque lo hemos hecho aquí, que se puede convertir esto en esto y esto en esto. Por tanto, no R o T es exactamente igual que no R y no T. Así que por la ley de de Morgan, nosotros podemos poner esto aplicando la ley de de Morgan en el 9. Y ya tengo lo suficiente para poder obtener Z. Como tengo no R y no T, entonces puedo hacer modus. Perdón, un segundo que voy a borrar esto aquí. Para poder continuar el ejercicio aquí. Y puedo hacer perfectamente la ley de Morgan, el modus pones con el número 10 y 2. Así que en el paso 11 tendría Z por modus pones entre 2 y el 10. 2 y 10. Y ahora, ¿qué me haría falta para tener X? De nuevo, vamos a sacar mentalmente, voy a sacar para este lado, para que no me torne. Vamos a sacar mentalmente esto que equivaldría. No, no S y V equivaldría a no no S, que es S, no no S, que es S, o no V. Como yo ya tengo S aquí, perfectamente en el paso 12, podría poner S o, introduciendo la disyunción, S o lo que yo quisiera. Así que voy a poner S o lo que yo quiera. Y lo que yo quiero es, no V, porque me interesa. Perdón, me falta aquí el no. Vamos a darle para atrás. S o no V, introducción de la disyunción en el 8. En el 8 introducimos S o lo que yo quiera, no V. ¿Por qué? Porque yo ahora al hacer la ley de De Morgan, que yo sé que esto se convierte en esto, al hacer la ley de De Morgan me encuentro con no, no S y V. Ley de De Morgan en el 12. Y con esto ya puedo hacer un modus ponens en el 3. Y en el 14 encontrarme con la X por el modus ponens entre el 3 y el 13. Pues bien, nos pedían no no W y T. No, no W y T. Evidentemente W está aquí. La W la tengo aquí. ¿Qué me haría falta para tener W? Me haría falta tener esto que está aquí. Y de nuevo, vamos a ponerlo ahora en otro color. ¿Esto a qué sería igual? No, no Z o no X. Pues sería lo mismo que no no Z, que es Z. Y no no X, que es X. Z y X es lo mismo que no no Z o no X. ¿Tengo Z y X? Sí. Ahí Z no tenía que haber puesto Z, Z, Z. Ah, sí. Perdón, que lo había visto. ¿Tengo Z? Sí. Tengo X, sí. Por tanto, puedo perfectamente en el 20 unir Z y X por introducción de la conjunción entre el 11 y el 19. Y yo ya sé, en el 21, que Z y X es exactamente igual que no no Z o no X. No, no Z o no X. Y esto que hemos hecho, la ley de De Morgan, que es la que más trabajo suele costar en el 20, porque convertir Z y X en no no Z o no X es lo que decía la ley esta. P y Q es no no P o no Q. Así que Z y X es no no Z o no X. Y ya podemos hacer modus ponens en el 4 y obtener W. Con modus ponens en el 4, 21. Ya tengo W. Pero a mí me pedían no no W y T. Así que ahora deberíamos comprobar qué significa esto, pero mentalmente. No no W o T es exactamente igual, perdón, no eso, es igual que no no W o no T. No no W o no T. Pero no no W es W o no T. Por tanto, si ya sé que tengo W, puedo en el 23 poner W o lo que yo quiera. En este caso, no T, introducción de la disyunción en el 22. Y como ya sé que tengo W o no T, esto por ley de De Morgan es no no W y T. Ley de De Morgan en el 23. Y ya así habríamos obtenido la conclusión que nos pedían originalmente. Sé que estas reglas y la aplicación de las mismas ya supone un poco más de dificultad que lo que habíamos hecho en vídeos anteriores, pero la lógica es lo que tiene, que es una especie de... es una ciencia que va dificultándose gradualmente. Y si se tienen bien claras las reglas previas, como son la introducción de la disyunción o el modus ponens o el modus tollens, estas no cuestan demasiado trabajo, pero eso sí, hay que ir paso a paso afianzando todos los pasos previos antes de llegar a este nivel. Sin más, espero que les haya resultado práctico y útil, como siempre intento que sea. Y nos vemos o al menos nos escuchamos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!